El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas suspendió la deportación de un inmigrante hondureño cumpliendo así con la orden ejecutiva del presidente Joe Biden. La semana pasada el presidente demócrata firmó una orden ejecutiva que pone un alto a 100 días a las deportaciones con algunas excepciones. Familiares de Javier Castillo Maradiaga y activistas pro-inmigrantes exigieron el domingo que se cumpliera con la orden ejecutiva del presidente para evitar que el hondureño fuese deportado. Asimismo, el congresista de El Bronx, Ridge Torres, envió el domingo una carta al director interino de ICE, Tate Johnson, para que detuviera la deportación de Castillo Maradiaga.